Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y aquí os traigo pues en un concurso de luctos, ya os lo prometí ayer en el vídeo anterior estamos aquí con... La rubia, punto cero y Samir que ahora viene, así que nada, vamos a empezar con este concurso de luctos el que pierda reto, un huevazo de agua en la cabeza y al otro el huevo que se me ha olvidado en el siguiente vídeo vamos a hacer un huevo porque este maricón se lo ha olvidado me va a caer a mi madre y no me deja no, así que nada chavales, comenzamos dale like y suscríbete y suscríbete y comparte y comentamos lo paro lo paro en algún momento el de este ha sido muy flojito yo soy un torche el de este es muy flojito mira, no es el de mamá ahora me toca a mi chavales de regalo aquí está el tractor chavales de regalo ese yo soy el tractor chavales, vais a, vais a putar vale Bienvenidos a un nuevo canal No me ha salido tío Ahora no me ha salido Ahora si sale tío Vale chavales, vamos a ver si en este sale Se le ha quitado el gasito ya Ya te he ganado yo, ya te he ganado yo Lo paro, lo paro, lo paro, tú Por turno Pausa, pausa Empieza la rubia Hola que tal Hola que hace Vamos tú ven, Bryan Ya está levantando a línea Donde vas, donde vas, donde vas Me apoya Que la vida no la lo conozco Porque llegamos bien Te ha hecho bien, ¿no? Te ha salido como el puto culo Ya lo sé Me ha salido como el puto culo Me ha salido como el puto culo Eso es el atractor, coño No me sale la palabra tío Está mamandini, vamos Tú, callan Pues tú Tirarme erupos por internet Parece que lo está grabando para abajo, ¿no? Que lo está grabando para abajo Parece no Lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Es el asco tú No, que va No, que va Baby No, que se sube la vaina, ¿eh? No, que se sube la vaina, ¿eh? Se ha salido del alma Se me vale, ¿eh? Tío, que asco de ahí Hostia, tú que me he todo el 3D Se le sube la guagua a la garganta Josep, me lo tragas, ¿eh? ¿Eh? Se ha tragado Se ha tragado tu madre Se me la bola Joder, tío Eso parece la del barco El barco, tío El barco, tío Que tal Va, va, también va No, no, pase Venga, dale Quita, coño Quita, estamos ahí No Tío, que asco No tapes Tío, yo veo que en una de estas uno de estos echa la pota Que no tapes Ahora Te sale el león interior No, pa' ver 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 Es que me estaba dando gracias, tío Cuando me pude trajarlo, tú Trajarlo Que guarrango, tío Increíble Que puta No ríes, coño Marca de otra roya Se trae la vomita La gota otra vez No puedo ¿Ya? ¿Ya? No 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 se te ha echado Tío, se ha quedado épico, tío Se te cayó ahí Es que me voy a ir a arruinar contigo, tragarlo Para este vídeo no me quita el like No me quita el like Y te doy un chupachu Tío, es tundito No salá Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Un gilipueta Y ya está Y ya está Tenía que hacer café ¡Es Billy, tío! ¡Es Billy! ¡Se está huyendo! ¡Ay, mi madre! ¡Cómo te has puesto! ¡Tío! ¡Tú me has puesto! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! Si vas a vomitar por el lado, por favor ¡Tío! ¡Geoffer! ¡A fearte la come! ¡Que van los kites! ¡A ver! ¡Joder! ¿Quién ha sido ese? ¡Ese ha sido un atractor, tío! ¡También recordado! ¡No, verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Has perdido! ¡Iba a decir tu puta madre! Me se lo has dicho al final, filipollas. ¡Dale, coño! Me está esperando a que esté en usted. Yo me lo he evitado. Amo un muñeco de nieve. El que me dé, se come el móvil, te lo juro. Tío, lo revientas, píxalo, tío. Ya está. ¡Tío, mira que me he dejado! ¡No, a mí no! ¡Yo tengo el móvil! ¡Toma! Se va a afectar. ¿Quién quiere votar? ¿Quién quiere votar? ¿Quién quiere votar? ¿Quién quiere votar? Ya, ya va a la mía. Ya vale. Hijo de puta. Tú déjate ya, tía. ¡Eh, rubia! ¡Rubia! Venga, despide el vídeo. ¡Oye, oye! ¡Ah, está caliente! ¡Ostia, ahora sí que ha salido! ¡Ay, qué seguro! ¡Al cámara, al cámara, al cámara, al cámara! ¡Yo lo veo! ¡Que madre me ha pesado! ¡Puta, o sea, despide! ¡Adiós! Bueno, chavales, antes que nada, quería daros las gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado también el vídeo, ¿vale? Si queréis una segunda parte, ¿cuántos likes, chavales? ¡35! ¿35 likes? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Eh, safe freeways, coca-cola, tres huevos y harina! Ya habéis escuchado, ¿eh, chavales? Para el que pierda. Así que, 35 likes, chavales, segunda parte, ya sabemos lo que habéis dicho, ¿vale? ¡Eh, safe freeways, harina y huevo, ¿vale? Para el que pierda. Así que nada, chavales, darle like, comentar, suscribiros y hasta la próxima. Bye. Dale. Bye. Música 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 Música